Don Roberto. No, no, estoy totalmente de acuerdo, es por ahí por donde deben ir. Yo me he leído las 81 puntos que han firmado con el PP y donde además estaba subrayado en rojo lo que había introducido Vox y verdaderamente les puedo decir a los señores y señoras, a los madrileños, que si eso va adelante Madrid va a pegar un giro de 180 grados y de esta ciudad que convirtió la señora Carmena, esta sectaria incompetente, que odiaba a la iglesia católica, que recibió en el salón principal a los golpistas catalanes y a la organización criminal, que ha convertido Madrid en la ciudad, la capital más sucia de Europa, que las calles están sin asfaltar desde hace cuatro años, las aceras levantadas, en fin, un auténtico desastre, esto iba a ser una cosa completa y total y absolutamente diferente, aparte de bajar los impuestos, como espero que hagan los del PP, que también han dicho que lo van a bajar, pero yo no me fiaría ni un pelo de ellos. Lo que has dicho de Andalucía, y va a ocurrir aquí también, pero en Andalucía, como llevaban ya desde el principio de los tiempos, es que es terrible lo que hay ahí. Miren ustedes, todas estas instituciones a las que quiere meter mano Vox en Andalucía, que sepan ustedes que, grosso modo, el 95%, el 95% del dinero que reciben para el maltrato a las mujeres, para hacer todas las cosas que tienen que hacer estos organismos, el 95% va a sueldos de los golfos y golfas que han entrado a dedo ahí, y que además no saben hacer una O con un canuto. Entonces, yo entiendo, eso sí que lo puedo entender, que la gente que está recibiendo esto, y que lleva 40 años, algunos llevan 40 años recibiéndolo, bueno, pongan el grito en el cielo, que los hospitales de Andalucía estén en manos de gente de UGT y de comisiones obreras, que no saben hacer uno con un canuto, y los directivos son gente que está manejando presupuestos de 500 o 600 millones de euros, esto no hay por dónde cogerlo. Pero, resumo, señores de vos, querido Santiago, fijaros en eso y cambiar Madrid, porque, verdaderamente, si los puntos que habéis pactado con el PP van adelante, Madrid va a ser una maravilla de ciudad, y todo el mundo sabrá que habéis sido vosotros. Eso sí, pasar de los cargos, pasar de los sillones, pero no paséis ni un ápice de los principios y de lo que está escrito y firmado, que ahí sí que no hay ninguna duda. Pues, lo ha dicho don Roberto Centeno,